¡Vocamos a continuación a María Pía Quiñones de Araberá! ¡Esa es la estrellita turquesa! ¡Viva la vela! 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 Bueno, nos chistamos con María Pía Quiñones, mejor traje de 2020. María Pía, contame tu experiencia en el carnaval y cómo se siente haber salido mejor traje de este carnaval edición. 2020. El carnaval es súper lindo y estoy muy feliz por haber ganado. Es muy hermoso, es muy lindo y muy alegre. María Pía, y contame, ¿quién fue tu diseñador para este traje? ¿Quién logró tanta belleza? El que me hizo todo el traje, el que me lo realizó, fue Marcelo Péndola en sus talleres y Norberto Quiñones. Y el que dibujó, el que me dibujó todo esto, fue Mario Zorrilla. Y María Pía, te pregunto, ¿este es su primer año? ¿Hace cuánto tiempo que entraste? ¿Estuviste acá? ¿Estuviste en comparsas de afuera, del interior? Yo estuve dos años, los dos años pasados, estuve en Bellavista, en Anahí. Y este es mi primer año acá en Corrientes, en Arabera. Yo no soy de Bellavista, como todos preguntan, sino soy de Corrientes. Y contame, ¿cómo sentís este primer año entrando para la, representando a la comparsa Arabera? Bueno, esto es muy feliz, es hermoso, todos los trajes reluciendo. Y lo importante no es ganar o perder, sino lo importante es divertirse y disfrutar el carnaval. Excelente palabra, gracias María Pía, un beso. Más, chau. De plumas, paisales, reís, con terminaciones de plumas blancas, paisales, azules, turquesas y egrés. El torso, que está realizado con las más finas piedras y está respetando el degradé de los colores de diseño. Dentro del viaje que aprende EMA, hay un abordaje de seres extraterrestres y alienígenas, por lo que el ala futura de la comparsa representa el mundo de fantasía y la estrellita se convierte en el universo infantil. Se llama María Pía Quiñones y es de Arabera. ¡A la verdad! ¡Canta a tribuna! Arabera, es lo mejor del coventino carnaval. Arabera, arabera, es lo mejor del coventino carnaval. Como, muy triste estaba, tan triste estaba que se murió. Y Arabera, con su alegría lo revivió. ¡A la verdad solo! ¡A la verdad solo! ¡A la verdad solo!